Bueno, primero que nada, muchas gracias por el saludo y de paso voy a saludar a todos mis colegas que también están pasando el día de su día. Y bueno, con el tema de la fase, primero fue muy publicado porque nos pedían muchos requisitos. A la vez presentamos un buen plano de, bueno, yo les había contado a ustedes anteriormente, cómo fue el protocolo. Y bueno, y ahora más que nada cuidándonos y haciendo todo, registrando los nombres, pidiendo por favor que nos cuenten si tuvieran contacto con nadie. Como todos los negocios, cómo se están manejando, ¿viste? Pero bien, 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 bien. Y con turnos. Sin sala de espira también, ¿no? Y tratamos de que, por ejemplo, los mayores no vengan, vamos a domicilio. Sí. Y así, es definitivamente. Ajá. Pero bien, y con el tema de donar cabello también nos estamos manejando muy bien. Sí. Tras pusimos peluca, así que, y los chicos como están en sus casas, las nenas empezaron a donar cabello, así que vamos a domicilio, vienen acá, vemos cómo nos arreglamos. Ajá. Que estén solitas, con turnos, así que estamos bien, y cuando se van también, así que todo. Qué bueno. Todo bien. Es más cansativo, por supuesto, porque al trabajar de a uno a uno es como que cansa más, pero bueno, todo se debe a la situación que estamos pasando. Claro, de cuidarse y de cuidarnos entre todos. Los clientes, Rosalía, acatan las medidas, respetan el tema de los horarios, por ejemplo, de usar el barbijo. Sí, y gracias a Dios, sí. Y además, yo, por ejemplo, implementé el tema de poner barbijos descartables, que los fabrico yo. En el momento que quieran, si hay que teñir o cortar, tratamos de que se saquen y guarden en sus carteras, se desinfectan los barbijos anteriores, se guarda, le pongo un barbijo descartable, y ahí trabajo en una forma más higiénica, vamos a decir, porque así no manchamos el barbijo de ellos ni tampoco ensuciamos. Una vez que se termina el trabajo, se sacan el barbijo, se desinfecta ese barbijo con la bandina, se tira el tacho y se ponen su barbijo. O sea, nunca quedan sin barbijo. Qué bueno, qué bueno. Esa es una modalidad que implementaste vos allí en la peluquería. Claro, y en la reunión cuando estuvimos con el intendente también lo presenté y, bueno, yo lo sigo implementando, no sé mis colegas, pero creería que sí. Pero es la mejor forma y más tranquila, ¿viste? Hasta ahora todos me aceptan y se sienten reconformes con el protocolo. Claro. Cumplimientos estrictos de protocolos, de medidas, pero lo importante, Rosalía, que lo habíamos comentado en su momento también, ¿no?, es poder seguir trabajando, ¿no? Que se reactive, quizás seguramente también tuvieron una bajante en lo que es atenciones, pero lo importante es poder seguir en este 2020, que nos trajo problemas a todos. Seguir y dar la seguridad también al cliente, ¿no? Que esté tranquilo, porque eso es lo importante también, ¿viste? Sí, a muchos le afectó mucho más por el hecho de que viven el día a día con este trabajo y se le complicó mucho, ¿viste? Y era entendible porque no es fácil esta fase, pero como yo siempre digo, hay que tomar todos los cuidados y gracias a Dios los contagios fueron por otro lado y no fueron por otro lado, ¿viste? Porque también decían que las peluquerías se contagian. Ajá. Pero bueno, yo siempre me estoy informando y me estoy comunicando con gente de corriente y seguimos así, allá también gracias a Dios ni un caso de peluquería, así que eso es importante, que la forma de que estamos trabajando es la mejor, ¿viste? Claro. Es siempre cuidándonos y desinfectando y usando barbijo. Lo importante es usar el barbijo, como dicen los médicos, y poniéndose, desinfectando cada vez que te va a un cliente. Claro, cuidando a los clientes también, que eso es lo importante siempre. Rosalía, me quedé con el tema de donar cabellos, el paso de los libres, un grupo hermoso que realmente viene ayudando un montón. ¿Cómo tiene que hacer aquella persona que quiere colaborar, que quiere donar su pelo? ¿Dónde tiene que acercarse? Bueno, trabajamos dos peluquerías, que son las oficiales, que son peluquería Alicia y yo, peluquería Danela. Ajá. Alicia está por Ríos Adavia, casi madriada, y yo por Adolfo Montaña, 926, con horario, me tienen que llamar a mi número, que después lo voy a pasar. Ajá. Casi siempre tiene que ser más de 15 a 20 centímetros, y que el pelo venga lavado, y sea seco, cosa de no perder tiempo, ni siquiera que esté mucho tiempo en la peluquería, si son mis ríces. Claro. Ajá. Pero re bien, en la forma que nos organizamos estamos muy bien. Bien. Y bueno, y las chicas, que ellas son las que fabrican las pelucas, vienen, buscan los pelos, llevan, fabrican, y después nos mandan para nosotros darles la forma, y bueno, ahí le colocamos a las personas que necesitan de la peluca. Bien. Ya en su momento vamos a poder seguir ampliando este tema, una acción solidaria, ¿no? No, 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 deje claro, era que yo no cobro el tema de cuando toman cabezas, ¿viste? Sí. Lo que sí pedimos es alguna donación de cinta, papel que se ocupa mucho, hilos, gomitas que yo separo los pelos, y otras cositas más que no me estoy ahorrando ahora, pero siempre se pide algo de donación para la fundación. Bien, bien. Que esto todo se coordina, como lo decías vos previamente, a través de un mensaje, de un llamado telefónico a tu número. Exactamente. Bien. Así que esa es la forma más organizada, vamos a decir, más segura y tranquila para la persona que viene a donar cabello en esta situación que estamos pasando con la pandemia. Bien. No queremos quitarte más tu tiempo, Rosalía, ya vamos a tener la oportunidad de poder ampliar todo acerca de este accionar solidario, ¿no es cierto?, por parte del grupo Dona Cabellos y de las peluqueras. También justo teníamos el encuentro nacional de peluquero de Dona Cabellos, que iba a ser la sede en Paso de los Libres, pero lamentablemente no se va a poder hacer. El primer lugar fue en Cacamarca y bueno, este año iba a ser en Paso de los Libres y no lo vamos a poder hacer. Pero si Dios quiere, vamos a decir, para el año que viene sale, que estaría bueno que todos los periodistas estén al tanto para el día que se dé este encuentro, que va a ser muy lindo y lo van a realizar todas las chicas. Seguramente se va a reprogramar y seguramente también vamos a poder acompañarlos. Por eso está bueno siempre estar en contacto, ¿no? Te agradecemos estos minutitos que puedas charlar con nosotros puntualmente haciendo referencia, ¿no?, a este Día de los Peluqueros, hoy 25 de agosto. Pero también todos estos temas... Después te voy a mandar la historia de por qué es el Día del Peluquero hoy. Bueno, me parece muy interesante también, sí. Porque es muy importante saber por qué es el Día del Peluquero hoy. Ajá. Uno siempre con el afán de respetar, ¿no?, los diferentes sectores, los diferentes oficios. Y sabemos que acá en Paso de los Libres hay muchos peluqueros también. Sí, sí, sí. Lo que más pedimos es que la gente sepa respetarnos a nosotros en el sentido de cómo se trabaja cada uno, que traten de colaborar y, bueno, y defender. Porque todos estamos en riesgo y algunos de nosotros llegamos a pasar por esto, que nos apoyen, porque no es cosa que nosotros buscamos, sino que es nuestra fuente de trabajo. Y, bueno, como todos corremos riesgo, así como salud, nosotros también. Pero, bueno, respetando y cuidándonos, vamos a... no nos vamos a contagiar, si es que vamos a seguir trabajando y luchando. Y que todas las personas que tengan ese sueño de ser peluquero el día de mañana, que lo hagan, porque es muy lindo. Este último mensaje que nos dejas me encanta, me encanta, porque hay muchas personas que seguramente del otro lado de la pantalla te están escuchando o te están viendo también, ¿no?, y tienen esa idea en la cabeza de decir, quiero empezar, no quiero empezar. Muchas veces también se habla de competencia en los sectores, como en todos los sectores, ¿no?, en cada profesión tiene su propio... Depende de uno, de cómo uno trabaja, uno no tiene que mirar al otro, sino que mirarse a sí mismo, es que lo que uno quiere lograr, lo que uno quiere ser, lo que uno quiere demostrar al cliente. Exacto. No sirve la competencia, acá lo que sirve es el trabajo y lo que uno hace, el arte de cortar, el arte de teñir, el arte de peinar. Es una pasión, José Luis. Pero tiene que salir de adentro, no hacer como un negocio, sino que sea algo que vos te sientas a gusto. Claro. Como le digo a muchos jóvenes que quieren hacer, ¿viste? Porque hoy en día lo que más hay que valorar es el trabajo, ¿viste? Ajá, exacto. Porque nadie entiende de eso, porque tú piensas que cortar un pelo o tener un pelo tiene que regalar el trabajo. No, acá hay que lograr que la gente vea, porque todo lleva una cadena de cosas, ¿viste? De gastos y de tiempo y de... Capacitación. Y de conciencia de cada uno, ¿viste? Y principalmente el apoyo de la familia, ¿viste? Claro. Tiene mucho que ver también. Ajá. ¿Hace cuánto tiempo? Vamos a festejar en nuestro día a los colegas, pero bueno, no se pudo hace años, pero ya vamos a... El año que viene vamos a retomar. Ya lo van a poder hacer, exactamente. ¿Hace cuánto tiempo peluquera, Rosalía? Y mirá, yo tengo más o menos unos 16 años. ¿Un montón? Sí, sí, porque yo empecé muy, muy joven, con mi colega y amigo y de toda la vida, Luis Niño, el Luis, que fue mi maestro y el que me dio la mano, como siempre digo, que hay que reconocer cuando la gente está en tu camino y ser bendecido. Y bueno, a él le mando un gran abrazo y un gran beso, que sé que él sabe lo que luchamos en aquel año. Fue en el año, mirá, 93 y 94. Yo le daré contra el golpita con lo que está trabajando en Beluberín. Y le metiste todas las ganas y hoy, al 2020, seguís aquí firme. Con lo demás, el saludo de mi mamá y después retomé a los años siguientes. Qué bueno, qué bueno. Rosalía, te enviamos un abrazo enorme, éxitos, ¿no es cierto? No solamente para este año que a todos nos trajo problemas y demás, sino para siempre, ¿no? Seguir firme en el sector y con estos mensajes tan positivos también para aquellos que de pronto todavía no iniciaron en el camino de la belleza y lo desean hacer. Y por ahí de pronto hay comentarios malos en la sociedad misma, ¿no? Que dicen, no, lo hagas y demás. Y está bueno el mensaje de una persona como vos, que ya está inserta en el mundo de la peluquería y que le va muy bien. Y que desea también que aquellos que quieran empezar lo hagan. El peluquero, psicólogo, de todo. En la peluquería, el peluquero es todo. Para el cliente, tiene que salir donde el cliente se salga a gusto y como relajado. Como salir de una terapia que tenés todo por delante para todo lo positivo, bueno, eso se logra. Exactamente. Por eso, el ser peluquero es todo un desafío. No es solo cortar y peinar y chau. Totalmente. Rosalía, bueno, nuevamente feliz día y gracias por atendernos. Y bueno, te saluda a todos mis colegas y a Alicia, que es mi otra parte de trabajo de Dona Cabello, que estamos al tanto siempre las dos. Y que también estamos en un gran desafío de que esto siga delante de Dona Cabello. Así que, bueno, un gran abrazo a ella también. Bien, nos unimos a las salutaciones, extensivo a todos los peluqueros, a todas las peluqueras de Paso de los Libros principalmente, ¿no? Que tengas una buena jornada, Rosalía. Igualmente, chicas, que atendemos al tanto de lo que se viene de próximamente, si pasa todo esto, si les quieres. Dale, súper, súper, estamos en contacto. Hasta luego los siguientes y a ustedes. Chau, chau. Un abrazo.